de tema, Jorge Camacho, qué gusto, Jorge, buen inicio de año, que ya estamos en febrero, ¿cómo estás? Buen inicio de año para ti también, querido Manuel, saludos con muchísimo gusto. Oye. Muy bien. Qué bueno, pues, que sea muy bueno este veinticuatro, pues, hay varios, ahora sí que hay varios temas en los que nos vamos a ocupar. De entrada, ¿qué te parece si vemos el tema del Salvador? Ya terminaron las campañas, chico que no, no habrá ninguna novedad. Señor Bukele es bien famoso, es muy popular, más que famoso, digo, son conceptos distintos en política, pero es muy, muy exitoso por sus políticas, sobre todo en materia de seguridad, duras, extremas, pero pues vienen las elecciones el próximo domingo, Jorge. Tan famoso que logró de alguna forma, pues, hacer que hubiera una interpretación diferente de la constitución de su país, que de manera expresa decía que no había reelección en el periodo inmediato posterior a un mandato. Él, en este contexto y en una interpretación simple, estaría en ese mandato o en esa posición de un mandato posterior al que está terminando. Será un cambio de jueces, será un cambio de magistrados que hacen una nueva interpretación y entonces a él le permiten participar en esta contienda electoral que, como bien dice, pues parece que es un día de campo. El 4 de febrero, próximo domingo, los salvadoreños saldrán a las a las urnas. Y según las últimas encuestas, los números dicen que Bukele estará ganando las elecciones con un 70 y posiblemente hasta un 80 por ciento de posibilidades de ganar, según las encuestas. Manuel Chino Flores, que es representante de la izquierda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, está en la contienda. Difícilmente alcanzará a ganarle. Muy difícil para que logre mantener el partido. Tienen que lograr cincuenta mil votos o un escaño en la asamblea. Se ve complicado. También José Sánchez Arena, del partido de derecha Arena, está en la contienda. Y lo mismo que Luis Parada. Hay tres competidores que le están compitiendo a Bukele. Los tres juntos no podrían alcanzar siquiera el quince por ciento en las urnas, según las últimas encuestas. Y es muy probable que estos partidos desaparezcan al no lograr lo que acabo de mencionar, que es el cincuenta por ciento, perdón, el cincuenta mil votos o un escaño en la asamblea. Una elección que se da en medio de un cerra de campaña extraño, en donde los tres integrantes de la contienda que están luchando por ganarle a Bukele fueron a los medios de comunicación. Y un Bukele que lo único que hizo fue manejar en sus redes sociales información que ha sido parte de lo relevante en su gobierno, dice en su en su Twitter prácticamente de cierre de campaña, en lo que va del veinticuatro el Salvador tiene ya la tasa de homicidios más baja de todo el hemisferio occidental. Este ha sido el tono de la campaña de Nayib Bukele y esa ha sido parte de 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 la precio que le tiene la sociedad. Recordar que hizo algunas modificaciones constitucionales y que no hizo caso a las recomendaciones de derechos humanos, encarceló a los los Mara Salvatrucha, encarceló a todos aquellos generadores de violencia y logró una una paz que no se diría en El Salvador, que nunca se ve en El Salvador, que de hecho no se vive en prácticamente ningún ningún país del hemisferio occidental, que tiene elecciones también en cinco países. Panamá estará eligiendo presidente el cinco de mayo, República Dominicana el diecinueve de mayo, México, lo sabemos el dos de junio, Uruguay el veintisiete de octubre, y Venezuela, que es una incógnita porque sabemos que debe haber elecciones este año, pero lo que no hay es una fecha definida. Parece que es el segundo semestre del año, pero no tenemos bien a bien claro cuándo será la elección. Déjanos ir a la pausa, pero en el caso de Venezuela, pues está fácil, ¿no? ¿Cuándo? Cuando le convenga Maduro y cuando tenga que ganar Maduro, ¿no? Cuando no tenga oposición, cuando no tenga con quién competir, pa' que gane. Espérame, déjanos ir a la pausa, no te vayas, Jorge. Jorge Camacho, una con treinta y ocho minutos. Jorge Camacho, consultor, estratega político, y estamos hablando del Salvador, nos dices, por supuesto, cinco elecciones de presidentes que se van a dar este año en, pues, en nuestro continente, ya estaremos viendo muchas de esas elecciones que se han dado en los últimos, yo creo que como tres años, veintiuno, veintidós, veintrés, pues, han sido movidas a la oposición, no ha ganado el partido en el poder, en su mayoría, ya vimos ese promedio, no sé cómo vaya a ser en este año, ya lo estaremos registrando, por si esa tendencia se da, ¿no? Digo, de las más llamadas o las más comentadas, la de Argentina, ¿no? Pero pues creo que sin novedades, simplemente para cerrar el comentario sobre el Salvador, Jorge, sin novedades para que gane Bucale, ¿no? Sí, yo creo que es una elección cantada, las elecciones en El Salvador, de no lograr el cincuenta por ciento más uno en la primera vuelta, tendrían que ir a segunda vuelta, no va a suceder en este, en este caso, el próximo lunes, estaremos hablando de que Marín Bukel, este joven de cuarenta y dos años, que ya fue alcalde de Cuscatlán, de nuevo Cuscatlán, y que ya también fue alcalde de San Salvador entre dos mil quince y dos mil dieciocho, que está en la silla presidencial desde el dos mil diecinueve, estará repitiendo un mandato que será de cinco años, y que vamos a ver cómo, cómo, cómo viene, no sea que esté pensando en perpetuarse en el poder, es muy joven, podría incluso tener otro otro periodo, modificó varios, varios rubros en la constitución de dos cientos ochenta y cuatro municipios, lo reduce prácticamente a cincuenta y cincuenta y cinco, reduce también el número de diputados, va a ser muy difícil, Manuel, lo que podremos hacer próximo lunes, que haya un diputado, que haya dos o tres diputados, que no sean justamente de su partido, creo que eso será una sorpresa, si es que será el hecho de que haya diputados de otros partidos, que sería tal vez la gran sorpresa, pero lo que es un hecho, y lo podemos anunciar hoy, prácticamente no por ser pitonizos, ni mucho menos, es que arrasará en las próximas elecciones. Bueno, pues seguro, 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 y si no, no, la apuesta es bastante sencilla, pero bueno, lo comentamos en uno, ¿te parece, Jorge? Me parece, te mando un abrazo, estemos en contacto, querido Manuel, gracias. Gracias, Jorge, Jorge Camacho, muchísimas, muchísimas gracias, Jorge.